En el caso educativo, el avance de la campaña de vacunación para ya llegar a absolutamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación en general, me refiero a tanto la docencia, de la educación obligatoria, es decir, jardín primaria y secundaria, como de la universitaria, que empieza también esta semana. Y luego, bueno, lo que son ya los programas de educación como la herramienta que brinda oportunidades. Concretamente, en la ciudad de Lules, por primera vez el intendente Carlos Galía, en un trabajo conjunto también con el legislador René Ramírez y con ATSA, estamos abriendo tres carreras universitarias en la propia localidad, que son el diagnóstico por imágenes, la enfermería y agente sociosanitario.